Hoy es 24 de junio. Señor, gracias por este momento de oración, de este encuentro personal con tu amor. Para iniciar quiero hacer un acto profundo de humildad. Tú eres mi Dios, Tú eres mi Señor, Tú eres mi Padre, Tú eres mi Creador. No soy nada, Tú lo eres todo, Tú eres mi todo. Gracias Señor por tu amor, por tu perdón y por tu gracia. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Y sucedió que al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo, no, se ha de llamar Juan. Le decían, no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamase. Él pidió una tablita y escribió, Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su boca y su lengua. Y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas. Todos los que las oían les grababan en su corazón diciendo, ¿Qué será de este niño? Porque en efecto la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y su espíritu se fortalecía. Vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 57 al 66. Y el verso 80. Creo que el ejemplo de Juan el Bautista, pues, nos sirve muchísimo. Porque nos damos cuenta de la importancia que tiene aquel seguir. Aquel camino que empieza en el discernimiento del Señor. Ese discipulado que Juan Bautista hace. Él fue capaz de dejarlo todo para ir a anticipar su llegada. Hoy, gracias a Dios, nos encontramos todavía con muchísimos bautistas. Que anticipan la llegada de Cristo a nuestros corazones. Son esos jóvenes generosos a quienes quiero recordar hoy. Que escuchan la llamada de Dios. Y que están dispuestos a seguirla. En tantos seminarios, en tantos conventos, jóvenes entusiastas. Jóvenes que se atreven a decir, sí, quiero ser discípulo. Porque quiero ir a hablar del Señor. Por eso, en esta mañana, amado Dios, bendice a tantos jóvenes que se entusiasman para ser discípulos tuyos. Tú siempre, Señor, has elegido como instrumentos a personas humildes y dóciles. Gracias, Señor, por la humildad, para saber reconocer y responder tu llamado. Sería imposible, Señor, amarte y no comunicarte a los demás. Tenerte y no compartirte. No quiero dudar como Zacarías. Ayúdame a vencer el respeto humano. Y a no tener miedo a estar cerca de ti y ayudar a los demás. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompaña siempre. Que tengas un feliz día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompaña siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompaña siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompaña siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompaña siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompaña siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompaña siempre. Gracias.